Desde la Comisión de Víctimas del Senado que preside Juan Diego Gómez, se insistió en el compromiso de la corporación de buscar los mecanismos necesarios para garantizar la participación de voceros de las víctimas en la Cámara de Representantes. 2018 es el año de las víctimas en el país, así lo asegura el senador conservador Juan Diego Gómez, quien dijo que desde el Congreso se impulsará un mecanismo a través del cual puedan tener participación en política. Sería definir un mecanismo de participación activo, no solo en la implementación de los acuerdos, sino que genere equilibrio toda vez que las FARC van a tener 10 curules por derecho propio y las víctimas para establecer y equilibrar las cargas deberían tener también un número similar. Quienes por años sufrieron los estragos de la guerra aseguran que buscarán nuevas formas para exigir sus derechos, llegar a nuevos escenarios políticos y hacer cumplir las promesas del acuerdo de paz. Es seguir haciendo la incidencia como la hemos venido haciendo y que el Congreso nos dé mayores oportunidades a las víctimas para ser partícipes de todas las cosas que nos afectan positivamente o negativamente. La cifra de víctimas en Colombia por el conflicto armado asciende las 9 millones de personas, de las cuales 7 millones 134 mil son casos de desplazamiento, 983 mil homicidios y 165 mil son desapariciones forzadas.